Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les vengo a traer la solución al error que tenemos con StreamFX en la versión de OBS 29.0.2. En este caso aparentemente no tenemos una nueva versión ejecutable, el mismo creador parece que lo puso de pago, bien, esa parte no la sé. Lo que sí sé es que les voy a dejar en la descripción el link para que vayan a descargar el ejecutable que está funcionando en este momento. Como pueden ver aquí tengo instalado StreamFX, si ponemos buscar actualizaciones nos va a indicar cuál es la que tenemos actualmente y cuál es la última. Si vamos a descarga decimos que sí, nos lleva al navegador, bajamos a buscar el release, la descarga, el asset y vemos que no hay ningún ejecutable. Busqué también las versiones anteriores y tampoco hay, así que por el momento esto está funcionando y espero que a ustedes también les sirva. Van a ir a la descripción de este video, van a ir a ese link que dice mediafire y van a darle clic, lo va a llevar a su navegador donde deben descargar este archivo zip. Le dan download, esperamos que cargue, es bastante rápido también, es un archivo zip. Eso sí, antes de instalar esta versión recuerden, si tenían instalado antes StreamFX, desinstalenlo completamente. Cierran el OBS e instalan StreamFX esta versión. Vamos a la carpeta, como podemos ver es un archivo zip en el cual tenemos que descomprimir. Ponemos clic derecho, esta es todo, vemos la ruta de descarga, ponemos que sí, reemplazar el archivo porque ya lo tengo obviamente. Acá se va a abrir automáticamente el ejecutable. Clic derecho, ejecutar como administrador, le aceptamos los términos, lo mismo, all user next. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, acá van a dar todo siguiente y por favor no cambian la ruta del archivo acá por ejemplo. Le dan next, instalar, yo no lo voy a hacer porque estoy grabando y si no se me queda allí el OBS. Una vez que hagan esto, simplemente van a tener instalado ya justamente el StreamFX. Si no les aparece, reinicien el OBS o la PC. Esperemos que el creador de este plugin lo deje gratis nuevamente. Así que bueno, mientras tanto, esta versión está funcional. También les quiero recordar que tienen el link al servidor de Discord donde van a encontrar una sección que dice descarga free. Donde pueden encontrar programas de edición, pueden encontrar overlay gratis, totalmente gratis. Incluido el link de ahora justamente del StreamFX para que no se pierda. Así que son bienvenidos todos los que quieran entrar. Recuerden, una vez que ingresen al Discord, automáticamente se le va a dar un roll para que ustedes puedan ver todos los perfiles que están acá. Así que chicos, sin más, nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse y dejar un like, que ayuda muchísimo al canal.